Bueno, explícanos cómo se creó esta startup Gipuzkoa y la mutua madrileña, la posibilidad de trabajar de manera conjunta. Bueno, pues todo fue fruto de una visita, porque cuando conoces un proyecto de manera personal, pues bueno, sus valores, pues ahí surge esa chispa. Sigue en castellano. ¿Para Teresa también me pueda entender? Bueno, pues ¿por qué surge Ubicare? Nosotros como misión, desde el primer momento lo que definimos era que queríamos democratizar la salud, porque veíamos por una parte que cada vez la sociedad estaba más envejecida y los sistemas sociosanitarios cada vez estaban más saturados. Entonces, ¿a quién nos queremos dirigir? Primero a las personas mayores que son dependientes y que quieren seguir viviendo en su hogar y que buscan una rapidez, profesionalidad, también que buscan que sea el servicio completo, también que sea un equipo multidisciplinar, que fomente su autonomía y que tenga un diagnóstico y un plan de cuidado que sea vivo, que se adapte a medida todo el rato a su situación. Por otra parte, también nos dirigimos a empresas, a hospitales, a aseguradoras, que quieren mejorar su ingesta de datos para que sea automática, también para que el modelo de hipótesis puedan ser modelos de hipótesis, analítica avanzada de datos, personalizar sus servicios y que necesitan herramientas tecnológicas para ello. Nuestra propuesta de valor. Como veis, nosotros ofrecemos un servicio en el hogar. Tenemos un modelo propio que hemos creado, que ya estamos funcionando durante cuatro años. Y tenemos como seña de referencia el certificado de calidad, pero también nosotros tenemos tanto el certificado sanitario como también la parte sociosanitaria, porque realmente queremos llevar al hogar un modelo integral, que integre los dos mundos y que sea en el hogar. ¿Para qué? Para que ese cuidado que conocemos a día de hoy, que ofrecemos con los cuidadores, podamos complementar con otros servicios sanitarios que aporten calidad de vida a la persona mayor en el hogar. Nuestro reto siempre ha sido cómo podemos llevar este modelo integral a domicilio, pero que sea accesible, que todas las personas puedan acceder a este servicio. Por lo tanto, porque al final estamos llevando a casa enfermeras, neuropsicólogas, educadores físicos, para incorporar esa calidad de vida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hemos desarrollado una herramienta tecnológica propia que le hemos llamado Naya. Naya para nosotros es una compañera de trabajo, porque es inteligente, piensa y tiene en su interior los mejores estándares que existen de cuidados en el mundo, diría yo, porque hemos hecho un análisis muy profundo de los que existen. Entonces, para que entendáis un poquito mejor, los profesionales tienen Naya Pro, que es la parte profesional donde pueden hacer los diagnósticos de forma automática, que se genera el plan de cuidado también de forma automática, que deja incluso personalizarla. Y ahí se generan de forma automática también todas las intervenciones que tienen que llevar a cabo. Lo que nosotros queremos saber es que, en cada momento, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Y quién lo tiene que hacer? Y eso te está dando la herramienta todo el rato. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona va a hacer la intervención, registra el dato, y Naya con su inteligencia sabe el siguiente paso mejor, cuál tiene que ser. Por lo tanto, es un ciclo continuo que va dando vueltas y va actualizando. Nosotros, como mínimo, cada año, cada persona mayor lo valoramos por lo menos tres meses. Y si hace falta más, porque hay hospitalizaciones, caídas, etc., pues lo hacemos más. Pero no hemos querido quedarnos ahí. Hemos querido dar también otro salto más. ¿Hacia dónde? Hacia esta herramienta, en vez de ser solamente una herramienta de uso profesional, que sea también una herramienta que pueda utilizar cualquier familiar. Por eso le hemos llamado Naya Familia. ¿Cómo lo hemos hecho? Como la inteligencia ya la teníamos en la herramienta, lo que hemos pasado es a un lenguaje más humano, un lenguaje más coloquial, que todo el mundo lo pueda entender. Por lo tanto, el diagnóstico, por ejemplo, es un poquito más sencillo, pero cualquier persona lo podría hacer. Incorporando algunos datos de algunas preguntas que te va haciendo. Con esa incorporación de datos, de forma automática, ya le dice al familiar qué plan de cuidados tendría que llevar a cabo. Ahí, en ese momento, el familiar, si quiere cambiar alguna cosa y personalizar en el servicio del usuario, pues lo puede hacer. Pero ahí ya tenemos un plan donde te dice cada día qué tienes que hacer. Y además va más allá. ¿Por qué? Porque además de decir cómo y qué tiene que hacer, puede entrar en fichas, en videotutoriales, incluso a veces en dibujos de cómo tiene que hacer cada cosa, para que sin conocimiento y con su tutorización lo pueda hacer. Al final, estamos fomentando el autocuidado para que sea más accesible y que llegue a todo el mundo. Y ya, para terminar, lo que hemos hecho es, bueno, teníamos ya esa inteligencia, esta herramienta, y ya estamos llevando su uso a otras situaciones. Y aquí os traigo un ejemplo de ellos. Cuando empezó esta pandemia, vimos que había un desconocimiento absoluto de la enfermedad. Por lo tanto, Naya, lo que es muy bueno es ingestar los datos, curarlos, que esos datos sean entendibles, y de una forma muy sencilla se pueda compartir porque son comparables. Por lo tanto, adaptamos la herramienta para las UCIs. Entonces, esta herramienta lo han utilizado en más de 40 hospitales, introduciendo los datos de los pacientes que entraban en las UCIs, y hemos conseguido que incorporen 1.200 usuarios reales que han estado en la UCI, consiguiendo el mayor estudio y corte en relación al COVID, donde de ahí hemos sacado cinco artículos científicos publicados que se ha conseguido de una forma más rápida saber con qué tratamientos dentro de la UCI podemos conseguir mejores resultados. Porque esto de datos te daba en tiempo real. Para que os hagáis una idea, un médico que entraba podía ver todos los datos del resto de hospitales para sacar conclusiones de cuál vendría mejor. Y bueno, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Y para eso le tengo aquí a Teresa, para que nos explique. Muchas gracias, Nerea. Pues sí, efectivamente, desde Mutua Madrileña estábamos buscando reforzar nuestra oferta en el ámbito de la salud. Queríamos ofrecer nuevas prestaciones y servicios sanitarios, asistenciales. Y bueno, pues desde nuestra perspectiva estratégica, nuestra decisión fue empezar por el segmento de personas mayores. Y así, como decías tú al principio, pues surgió esa chispa cuando dimos con Ubiquair y tuvimos la oportunidad de estar allí de forma presencial y ver realmente cómo era el día a día, cómo era la integración que trabajabais en el hogar, cómo funciona en ese equipo multidisciplinar. Y bueno, pues la verdad es que consideramos que Ubiquair es el mejor partner con el que podíamos contar. Consideramos que ofrece un valor diferencial en la prestación del servicio en casa. Y gracias a este equipo de profesionales sociosanitarios y este software a través de Naya que se utiliza, se garantiza la calidad, que para nosotros es fundamental. Con lo cual, bueno, estamos muy contentos de haber empezado esta aventura juntos. Consideramos que es el mejor cuidado en domicilio que podemos dar. Y bueno, pues consideramos que a partir de aquí, también con nuestro apoyo vamos a poder crecer juntos. Y siguiendo con esto, pues al final vemos que se trata de un modelo escalable, porque cuando nosotros empezamos con Ubiquair en verano, pues lo valorábamos efectivamente como un negocio muy centrado en País Vasco, muy centrado en el cuidado de mayores en casa. Y bueno, estamos trabajando juntos para ver cómo este modelo, que para nosotros es un caso de éxito y se ha demostrado que es un caso de éxito, poder llevarlo a otros segmentos y a otras áreas. Entonces, precisamente por eso, estamos dando ahora apoyo en su expansión geográfica. Ahora desde septiembre, con este apoyo de Mutua, Ubiquair ha abierto ya oficina en Madrid. Y bueno, pues el objetivo es traer ese negocio aquí a Madrid para poder hacer llegar el servicio a todas las familias y personas mayores aquí. Y a medida que esto vaya avanzando, pues hacerlo llegar también a todas las familias de España. Bueno, muchas gracias, Teresa. Bueno, aquí tenemos un poco para terminar unos datos de impacto que esperemos que vayamos aumentando. Pero bueno, en el vídeo ya aparecían un poco las familias asesoradas y lugares acompañados. Pero también quería parar un poco en los empleos, que también Eider en la presentación inicial ha mencionado, todos los empleos directos e indirectos que genera este sector, que en nuestro caso ya han sido 250 personas. Y bueno, también quería parar un poco en un cálculo que hicimos de cuánto reducíamos las visitas a centros médicos. Porque al final, al estar más cuidados en el domicilio, lo que ahorramos también son recursos sanitarios en los hospitales, que suelen ser muchísimo más caros. Y bueno, ahí tenéis también los proyectos de I más D que seguimos haciendo, publicaciones científicas, y algunos proyectos institucionales de prevención que hacemos también para incluso antes de llegar a la dependencia, cómo podemos en la parte de fragilidad retrasar ese periodo de dependencia. Y ya está. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.